La alcaldesa de Ciudad Real presidió el acto de entrega de los premios taurinos a los artífices del resurgir de la fiesta nacional en la capital. La apuesta decidida del Ayuntamiento por volver a llenar el coso ciudadreleño para deleite de los afirmados al mundo del toreo ha dado sus frutos. Desde que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la plaza y encomendara la difícil labor de elaborar carteles de primera a la empresa, Maxi Toro, hace ya tres años, la progresión ha sido inmejorable, ya que se ha conseguido el sí de grandes maestros como José Tomás, Enrique Ponce, El Juli, los hermanos Rivera Ordoñez o Morante. Buenos carteles, mérito de la empresa en la que decidimos confiar y ponernos en sus manos, Maxi Toro. La afición ha respondido muy bien, año tras año, cada vez más, hasta llegar a este año 2011, donde, os hago una confesión, se me ponía la carne de gallina de por fin ver la plaza de toros de Ciudad Real llena. La alcaldesa se mostraba confiada de seguir creciendo en todos los sentidos, aunque reconoce que todos estos proyectos, de momento, son inviables, debido a la complicada situación económica actual. Y trabajo al que yo os quiero invitar, y veo aquí representantes y aficionados del mundo taurino, que nos hagáis llegar y que nos ayudéis, que nos habéis ayudado mucho en este camino, pues que sigamos juntos trabajando de cara a esa planificación con tiempo suficiente para que nuestra plaza de toros sea esa plaza de toros importante que debe y merece ser. En este acto también habló el presidente del Ateneo, Antonio Espadas. Está en manos de toreros, ganaderos y empresarios que la fiesta sigue viva muchos años más. Los aficionados, aparte de recoger firmas y pasar religiosamente por taquilla, poco más podemos hacer. Dicho esto, llegó la hora de reconocer a los triunfadores de las ferias de agosto de los últimos tres años. Del 2009 destacar el torio de Miguel Ángel Pereira, la ganadería La Palmosilla y al diestro ciudadraleño Aníbal Ruiz. Y este premio me hace una especial ilusión porque es de los días que he salido de la plaza sabiendo que no me dejaron adentro. Enrique Ponce fue el auténtico protagonista del 2010. En primer lugar he pedido disculpas en nombre de mi hermano porque no ha podido asistir. Le había hecho ilusión porque se da la circunstancia que son dos años seguidos cortando un rabo en la misma plaza. Una plaza de la importancia de Ciudad Real y la verdad es que le habría gustado estar aquí recogiendo este trofeo. Y en este 2011 los premios han recaído en el empresario Maximino Pérez y en el torero Fernando Tendero. Este año me dieron la oportunidad por lo menos de demostrarlo. Y la verdad es que todo lo que venía de atrás y por el día tan especial que fue y por todo me hace muchísima ilusión recogerlo. Espero estar aquí el año que viene y los próximos. Y bueno, si este año he venido y he venido a torear es para quedarme muchos años. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.